ejercicio número 9 ecuaciones logarítmicas atiendan entonces este caso este ejercicio resolvemos la siguiente ecuación miramos suma de logaritmos con bases iguales que dice la propiedad nuestra propiedad dice aquí tenemos la propiedad suma de logaritmos con bases iguales anotamos un solo logaritmo con la misma base pero multiplico sus argumentos a por c aplicamos esa propiedad en el primer miembro entonces logaritmo de base 8 anotamos nomás el logaritmo de base 8 de base 8 pero sus argumentos se multiplica quiere decir x más 4 x más 4 x más 2 x más 2 igual ya está en el primer miembro hemos aplicado en el primer miembro la propiedad de suma de logaritmos de bases o con bases iguales se anota se vuelve un solo logaritmo pero sus argumentos se multiplican ahí está x más 4 por x más 2 propiedad de los logaritmos en el segundo miembro tenemos logaritmos simplemente copiamos porque no hay nada que hacer logaritmo de base 8 se queda paréntesis x al cuadrado más 3 x más 3 x más 11 más 11 listo también fíjense como en ambos miembros solo hay logaritmo de base 8 logaritmo de base 8 y no hay otros términos también se puede eliminar de una vez se van los logaritmos de base 8 siempre y cuando sean de la misma base que me queda lo único que me va a quedar es entonces x más 4 x más 4 x más 4 por x más 2 por x más 2 por x más 2 igual y en el segundo miembro solito me queda x al cuadrado más 3 x más 3 x más 3 x más 11 más 11 listo aquí en el primer miembro multiplicamos por steven podemos multiplicar x por x por la identidad de steven x por x x elevado al cuadrado más 4 más 2 signos iguales se suma mismo signo positivo y sumo 4 más 2 6 más 6 y anotamos uno de estas x cualquiera x siempre siempre se anotan ahora ya no voy a sumar ahora voy a multiplicar más por más más 4 por 2 8 más 8 repito repito más por más más 4 por 2 8 ya está igual en el segundo miembro queda no más o esto también podemos transponer ya de una vez al primer miembro mire está con más x cuadrado menos x cuadrado está con más 3 x menos 3 x está con más 11 menos 11 igual a 0 reducimos términos semejantes x cuadrados signos diferentes es esta entonces queda x cuadrado menos x cuadrado 0 vamos con las x 6 x menos 3 x signos diferentes es esta signo del mayor positivo 6 menos 3 3 x independientes más 8 menos 8 menos 8 igual a 0 queda 3 x igual el menos 3 al segundo miembro con 3 positivo x va a ser igual 3 queda sobre este 3 que multiplica al otro miembro a dividir sobre 3 x va a ser igual 3 dividido entre 3 1 el valor de x de la ecuación logarítmica es 1